Bueno, aquí es más grande el mapa Raijar ¿Qué mapa es este? Ah, vale, el... La luta 66, vale No, tío, no te cojas, no te toca ataque No te coja el enano, ¿no? Buah, yo vi un enano atacando chetísimo Hombre, si lo pones en la... en el... en el coche Si, no, no El... el puto enano atacando solo, hijo de puta Ah, ya Que hijo de puta, como tiene el... De esa planta, pues el enano ya no hace nada Se va por ahí a atacar solo Pero cuando puedas plantar la torre en el coche Naty, ¿qué te vas a pillar? Estoy pensando Pues piensa rápido que si no te van a echar Healer llevo yo, eeeh... Pues, ¿me pillo otro Reinhardt? No, yo que sé, o sea, es usar la diva ¿La qué? ¿Cuál? Eh, no sé cuál es La tía que lleva el robot Eh, no, no, para nada Me pillo la fara Tanque, tanque... bueno, vale Se quito con tanque yo creo que con el Reinhardt llevamos mucho Oh, oh, un cerdo... Con el escudo ahí tú lo traes Pues el cerdo no va mal tampoco O sea, es lo que hace mucho Que se le da al robot Pues se llama, coño El robot que se le da bastión y plantarlo también en el coche Con el escudo Ya, pero... Eso está muy bien, coño Ya bueno, pero ahora se pone bastión Con el enano con la torreta Y... y un bastión en el... O sea, el bastión en Reinhardt y el enano En el coche Y a ver quién para dentro ¿No hay nadie o qué? Nos están trolleando, eh, más cuidado Emboscada, pero vamos Si Cuidado, cuidado Se está quitando algo Se están todos arriba con gente de distancia Y tienen una torreta colocada Todos en el tejado No volveré a para atrás Por atrás AĄ Tirada abajo de ahí AĄ 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 La puta torreta AĄ ancies AĄ Oh no. Ahora Ya ya está Vamos, vamos Veo una torreta Al de los orbes ese, madre mía, ¿no? Ese está muy bien, si lo sabes llevar, está de puta madre Están detrás del carterazo Justo le han dado un tiro a ulti, en serio Ah, que rabia me da darle ese que no es buena Oh, venga, tío, Reinhardt ¿Cuántos cohetes de la Pharah directos puede aguantar el Reinhardt, tío? Joder, con vaquero, tío, hasta el cojones que me maté Tengo la ulti del Zenyatta Si os agrupáis, os la meto Estoy a 7 de vida ¿Dónde estás? Muy atrás Estoy saliendo la gasta Estoy a la izquierda, ¿vale? Ya te veo, te veo crítico Estás muerto No te pasa uno de los parques, tío A la mierda la torreta, ya, coño Pero ya está colocando otra, creo Joder, tío El Zenyatta suyo lo está haciendo demasiado bien, joder Tipo del Hanzo Tío, hasta los cojones de que me maté Tu mente Tente que te cubre Tanto Ya, 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 el vaquero Me han colocado La mierda del vaquero Tienes que tirar a ulti Veo una torreta, joder Veo una torreta Joder, te quieres morir Ahora Pero venga, tío Joder Venga, ahí se ha quedado el 100 la torreta Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga La torreta envida a destruir Venga, el puto Hanzo, tío, se está haciendo el zoom Oh ahí está el arquero otra vez, tío No sé, en esta, ah, está abajo dentro La mierda el arquero Es ful, tío, intenta matar al Hanzo con doble Si lo veo, sí Está arriba, eh O es el vaquero Vaquero arriba Ya no ha matado a nadie, tío ¿Están todos aquí? ¿No muere nadie? Me había matado al... Vale, mi ulti ha matado a los cuantos Y el arquero también, vale Lunatic, ven, ven que te ocurre el Lunatic Ah, Lunatic Gracias Estaba activando secuencia de autodestrucción Sistemas controlados ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta ulti que has tirado? Guárdate nada He matado, creo que diría Sí Joder, pero hay... A uno solo y cuando... Ahora tampoco me has ayudado Estoy arriba No, porque no había mucho Vaquero por la derecha, eh Está por el fondo Oh, venga, tío Pero le he dado cinco tiros directos al vaquero ¿Pero qué es esto? Joder Muerto Hay varios vaqueros, eh Pero a uno le he dado directo, tío Y no se ha muerto Tras cinco tiros Correta enemiga neutralizada ¡Eh! ¡Coño! Batallo ¡Cabrón! Carga Seguiste Seguiste ¡Arriba! Me he tirado Porque tiré los KBH que tiene, y luego le cargué Está muerto Está muerto Venga, venga Venga ¿Por qué no entra el coche este? Ahora Ahora La han bajado de la vida la torreta de Elena, ¿no? hay una torreta subida no le puedo ahora entre el vaquero y la bollera la torreta está con ulti cuidado no volveré a fracasar por detrás voy a coger al lucio por dios vaquero no vaquero nuestro que asco de de personaje ese venga tío venga tío venga tío venga tío venga ya tío espérate agrupa me ha matado el lucio tío yo lo flipo venga vamos a seguir ganando venga venga tío venga tío una ulti a la mierda 30 segundos ya no ha matado torreta enemiga englanda cuidado a una torreta aquí a la derecha ¿dónde? ¿derecha? ¿dónde? bollera bollera a la altura del coche a la altura del coche torreta enemiga destruir paquero el lateral izquierdo que cagada tío soy yo la puta la azul te carga más rápido me sigas matando y eso cuando te carga más rápido joder las rayos estas de los cojones no pero venga pero tío joder que le pegas cuando tiene el escudo no 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 yo no llego ni queriendo es que no, ya vamos he cambiado antes al luce es que no tienes que leer no no el Zenyatta es más lento jugada destacada que asco de azahiria es camollera que asco de azahiria es no estais en un grande problema estoy racha de 15 llevaba eh Oh, te ha muerto uno de ellos, oh, doce de ellos. Bueno, vamos a ganar alguna, va.